¡Suscríbete al canal! Una de las novedades, sin duda alguna, es que en solo dos días se puede tener una nueva sonrisa. Candidatos, personas que no quieran desgastar sus dientes, que necesiten verse mejor, mejorar la apariencia de la sonrisa en dos citas y siendo conservadores, sin anestesia, porque no duele, que eso es muy importante resaltarlo. La persona que va al odontólogo a colocarse lentes dentales no tiene que sentir dolor. Que es súper importante porque muchas veces de los temores que hay de ir al odontólogo es precisamente el tema del dolor. Vemos también ahí en pantalla compartida algo de lo que es el trabajo que se puede lograr con este tema de los lentes dentales, un antes y un después de diversas sonrisas. Y vemos ahí, bueno, por ejemplo, cómo se transforman totalmente. Hay espacios arriba y se cierran abajo, sí. Y entonces se ve una sonrisa más armónica y plena. Además que cambiamos no solamente forma, color y posición de los dientes, logrando una armonía facial en la cara del paciente. ¿Sustituye la colocación de lentes dentales un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo? Hay personas que no les gusta la ortodoncia y se puede utilizar los lentes dentales para enderezar algunos dientes, siempre y cuando los dientes no estén tan apiñados. Y además de eso, también podríamos utilizar los Invisalign, que es el sistema que se usa ahorita para ortodoncia sin necesidad de frenillos. ¿Esto como una alternativa? Como una alternativa también para diseño de sonrisa. Ahora, cuando usted comentaba en el segmento anterior algo muy interesante y es el tema de aquellas personas que muerden o aprietan mucho la mordida, conocido como bruxismo. ¿Qué contraindicaciones hay aparte del bruxismo o cuáles son las consecuencias que pudiera traer en un paciente que tenga este tipo de diseño de sonrisa cuando padecen bruxismo? Los pacientes que padecen bruxismo generalmente están contraindicados para muchos tratamientos dentales, pero últimamente se pueden evaluar con tipos de férulas que les va a ayudar a que no tengan ningún problema. En el caso de los lentes, a veces no está contraindicado porque la adhesión es muy fuerte. Esto es un tratamiento que es relativamente nuevo, pero también tiene unos antecedentes del siglo pasado. Se usaba mucho en Hollywood con las actrices en los años 40, pero el cemento con lo que se adhería el diente no era el adecuado y entonces se caía. Actualmente no, actualmente se usa un cemento que es tan fuerte que tienes que desgastar el diente para quitar el lente de contacto. ¿Quiere decir que con qué material se estaría adheriendo este lente de contacto? Con un cemento adhesivo, cemento adhesivo de última generación que no tiene aminas y que se une totalmente al diente. ¿Hace que ese lente dental se vuelva parte del diente? Es tan delgado y es tan traslúcido que se une totalmente al diente. Ahora, cuando se hace esa evaluación previa y hay casos en personas, por ejemplo, que tengan alguna condición en su dentadura, por ejemplo, caries, ¿es recomendable que primero se haga un tratamiento previo para la instalación de las carillas o se puede instalar este tipo de lentes dentales y posteriormente ir trabajando también en otras necesidades que tenga la persona en sus piezas dentales? No, primeramente tenemos que tratar al paciente para recuperar su salud bucal. Una persona que tenga caries o que tenga problemas periodontales está contraindicado a cualquier tratamiento y más de estética dental. Entonces, tenemos que hacer un saneamiento dental, quitar las caries, quitar el cálculo para que el paciente pueda usar esto. Hacer una limpieza total para poder... Una limpieza total y sanear la boca, o sea, eliminar caries que tenga el paciente antes de colocar esto. Hablábamos también del tema de que el uso de carillas convencionales que se empleaban hace algún tiempo o cuando inició esta técnica para el diseño de sonrisas era un poco más agresivo por el tema de que desgastaba el diente y como lo conversábamos tras cámaras, pues evidentemente no hay forma de que esos daños se reviertan a menos de que se vuelvan a hacer. Pero el detalle está en que esto, sin duda alguna, es una novedad que viene a formar parte de una alternativa diferente a aquellas personas que decían no me someto a colocarme unas carillas porque me desgastan mis dientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones que quizás pudiera tener estas carillas? Porque por lo que vemos no hay nada que pueda afectar. Contraindicaciones que se pueden tener es que el paciente no siga las indicaciones y no cambie sus hábitos. Una persona, por ejemplo, que mastique hielo todo el día o que abra cosas con los dientes, hasta con tus dientes naturales se pueden fracturar. Claro. Pero de lo contrario no tienes ningún tipo de contraindicación. ¿Alguna recomendación para aquellas personas que tengan este tipo de lentes dentales o que deseen optar a hacerse un diseño de sonrisa con esta técnica? Recomendaciones que daría primero que traten de partir, picar los alimentos, no desgarrarlos, y tener una buena higiene bucal, que eso es muy importante. Tienen que cepillarse las veces que el odontólogo te lo diga y tienen que mantener sus controles cada tres o cuatro meses. Que es lo importante para poder preservar entonces ese diseño de sonrisa. Para poder preservar el tratamiento, claro. Sus vías de contacto, doctor, redes sociales para todas aquellas personas que deseen ponerse en contacto con usted. Ya te explico. Instagram, Dr. Carrillo Hack, H-W-A-C-K, Twitter, igual Dr. Carrillo Hack, y en la página web www.carrillohack.com. Muy bien, doctor, agradecidos por habernos acompañado en el día de hoy acá en Noticias Globovisión Salud, como siempre, dando esas opciones también para que nuestra sonrisa sea nuestra carta de presentación por excelencia siempre y aquellas alternativas que hay para su cuidado. Estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación, el Dr. Carrillo Hack, odontólogo y especialista en diseño de sonrisa. Como todos los días, nosotros les recordamos nuestras redes sociales, arroba salud, guión bajo, GB, y también mis cuentas en todas las redes sociales, arroba Ingrid Caribay, para que a través de allí usted nos haga llegar sus comentarios, sugerencias en torno a temas que quieran que abordemos acá en Noticias Globovisión Salud, pero además también sus servicios públicos para así transmitirlos a través de este espacio. Me despido dejándolos en compañía de Tiffany Cornejo y Noticias Globovisión Deportes, que tengan excelente fin de semana.